Interpretando la obertura La Italiana de Rossini y luego el Bach Nº 2 de Shostakovich. Señoras y señores, con ustedes la Orquesta Sinfónica Juvenil Claudio Arrao León. La Orquesta Sinfónica Juvenil Claudio Arrao León. La Orquesta Sinfónica Juvenil Claudio Arrao León La Orquesta Sinfónica Juvenil Claudio Arrao León La Orquesta Sinfónica Juvenil Claudio Arrao León. 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 Gracias por ver el video.